Hoy bailaremos al son de tradiciones ancestrales. Recorreremos caminos llenos de historia. Viviremos una fiesta de pura raza. Y escucharemos la voz de las piedras. ¡Aquí comienza Andalucía de fiesta! ¡Aquí comienza Andalucía de fiesta! En pleno corazón de Huelva se encuentra el Cerro de Andévalo. Donde huele a eucalipto por sus aromáticos montes. Y famoso por tener una tradición de dulce. ¡Vaya pintar! Hoy conocemos la romería de San Benito en el Cerro de Andévalo. ¡Viva San Benito! ¡Viva San Benito! ¡Viva San Benito! ¡Viva San Benito! Según la tradición, todo el que llega por primera vez a esta ermita tiene que darle tres vueltas. Pero ojo, sin darle la espalda al santo. Por eso estoy yo así colocada. Sin embargo, no es la única costumbre que tiene esta romería. ¿Qué pasa, Reyes? La hermana de Ordoma, Jamuguera, Iranzadores y Silletines. ¿Dicen, y eso es cierto, que es la segunda romería más antigua de España? Efectivamente, es la segunda romería más antigua de España. La primera es la Virgen de la Cabeza y nosotros estamos en segundo lugar. ¿Y dónde tiene el origen? ¿Dónde arranca el origen de esta romería? El origen de la romería, dicen, fue de la peste de Europa. Huyendo de la peste de Europa, emigraron aquí. Aquí es cuando se empezó a peregrinar aquí. ¡Ah, qué curioso! Bueno, pues vamos a dar un paseíto con la ermita para conocerla mejor, ya sin darle la espalda. Carmelo, y cuéntame cuál es tu papel dentro de esta romería. Bueno, pues yo soy el prioste de la hermandad de San Benito. ¿Y qué hace el prioste de la hermandad de San Benito? La función principal del prioste es acercar a los hermanos de San Benito y a la melomía al santo. ¡Anda! Y a la inversa. Entonces me imagino que el día que te nombraron prioste, para ti sería un día muy importante. Para mí es un día muy especial, ya se me está poniendo los... se me ponen los pelos de punta, como yo suelo decir. Yo intento llevarlo lo mejor posible, gracias a mis compañeros. Mis compañeros de junta, que son excelentes, compañeros y compañeras, porque sin ellos no sería posible que yo estuviera aquí. Yo creo que tengo la suerte de vivir cosas que otros no pueden vivirla. En la mayoría de mis compañeros veo miradas, veo lágrimas que se caen, veo emociones. Cuando hablamos de San Benito, pues hay algo que nos une. Qué bonito todo lo que me estás contando. De verdad, Carmelo, de verdad que me estás invitando a conocer todo esto. Yo te invito a... le invito a todo el mundo que venga a la romería de San Benito, porque esto es algo que hay que venir... ...hay que venir al cerro, como dice el grupo de Camino Viejo de nuestro pueblo, cuando está en romería. Carmelo, ¿y cualquier terreño puede formar parte de la mayordomía? Pues sí, siendo hermano, hermano de la hermandad y su señora, puede ser también hermana de la hermandad. Ajá. Tiene que ser hermana de la hermandad para solicitar las bandas de nuestro santo patrón San Benito. O sea, que el mayordomo lleva unas bandas. Sí, lleva unas bandas, una roja y otra azul. Y yo tengo la suerte, Reyes, de que soy, junto con el vicepióstre, los que tocamos, lo único que podemos tocar las bandas. Hoy es el día del lucimiento. El día del lucimiento. Otra cosa que voy a tener yo que aprender, que qué es lo que es. Bueno, pues muchas gracias por todo, Carmelo. Nos vemos en la fiesta. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Reyes. Al sur de Andalucía, en la provincia de Cádiz, se encuentra Jerez de las Fronteras. Una ciudad famosa por su flamenco y sus caballos de pura raza. Y por su vino, uno de los más antiguos del mundo. ¡Ele! Hoy vivimos la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera. ¡Arre! ¡Anda, bonito! ¡Ay, por favor! Mira que me vengo yo a Jerez para vivir sus ferias con el caballo y todo y nada. Que me deja tirada. Venga, por favor, que no llego a tiempo a ver a mis amigos del picadero. ¿Eh? ¿Que no quieres? Pues nada, aquí te voy a dejar yo y me voy a tener que ir andando. Vaya, por Dios. ¡Ay, Santiago, hijo! Menos mal que las doy a ayudarme, porque yo no sabía que tan difícil está andando a un caballo, ¿eh? Hombre, la verdad que tienes que tener algunas clasescitas antes de montarte. Sí, la verdad que me harían falta. Sí, yo creo que sí. Oye, yo ya he quedado contigo para que me enseñarais un poquito cómo va eso del enganche. Claro, pues vamos ahora para allá y lo vemos. Vamos, no, tenemos que llevarlo andando, porque es que conmigo no ha querido, es que no ha querido. ¡Ay, mira, estás tu mujer, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, encantada? Sí, Cristina, mucho gusto. ¡Madre mía! ¿Te puedo echar una manita? Hombre, claro. Santiago, ¿sois los dos de Jerez? Sí. ¿Sí? Sí, sí, señora. Cuéntame un poquito cuál es el origen de la Feria del Caballo de Jerez. La Feria del Caballo de Jerez empezó hace siglos que la creó Alfonso X y era una feria del ganado. ¿Y qué hace la Feria de Jerez diferente a las ferias del resto de Andalucía? Que no dejan entrar a mulos ni a ningún otro tipo de animales, que no sea solo caballo. Estos caballos que tú tienes aquí, ¿son de pura raza española? Son de pura raza española, sí. ¿Y qué características tiene un caballo de pura raza española? Pues la pura raza española lo mejor que tiene es que tiene mucha nobleza, es un caballo muy señorial. Y cuéntame, ¿a ti siempre te han gustado los caballos? A mí siempre me han gustado, pero mis familias nunca han tenido caballos. ¿No? No, nunca, nunca. Y entonces, pues una vez que yo ya me casé, me situé y demás, pues decidí comprarme mi primer caballo. Bueno, Rocío, tú te encargas de cuidar los caballos, ¿no? Diariamente. Esto tiene su trabajo. ¡Oh! Vengo a verlo tres veces al día. Entonces a ti los caballos te han tenido que gustar de siempre, ¿no? Y que... No. ¿Que no? Nunca. ¿No te gustan los caballos? Nunca. Entonces a ti te entró el gusanillo cuando Santiago ya... Empezó... Bueno, bueno, ya tardé, ¿eh? ¿Tú montas a caballo, Rocío? No. Uy, pánico. ¿Que tú no lo montas a caballo tampoco? Que va, pánico, pánico. ¿Y los enganche cómo los preparáis? Pues si quieres te lo enseñamos. Hombre, claro. ¿Panti, vamos? Y te lo enseñamos. Vamos a enseñárselo. Venga. Santiago, lo que yo estoy sorprendida... ...la cantidad de cinchas, de mecanismos... ...esto tiene todo un ritual, ¿no? Claro, esto si verdaderamente no lo entiendes... ...es un poco complicado, sobre todo este tipo de arreo. Porque este tipo de enganche, ¿cuál es? Esto es una jardinera a la limonera. ¿A la limonera qué significa? A la limonera que es un solo caballo. Pues yo estoy deseando ver a este caballo en acción en la feria... ...porque es que esto es una preciosidad. Pero también me gustaría, si tú me lo concedes... ...ve un poquito como Rocío, pues le da picadero al otro caballo. Ahora te vas con ella y para que ella coja el otro caballo... ...y le vea cómo lo trabaja. Venga, Rocío, vamos. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ...de la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche... ...se encuentra al Monaster La Real. Un pueblo famoso por su castillo mezquita... ...con plaza de toros incluida. ¡Olé! ...y por sus tradicionales fandango serrano. Hoy vivimos la fiesta de las cruces de Almonacer La Real. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito es el Monaster La Real! Vamos, es que no sé ni qué hora es. ¡Ay, madre mía! Que yo había quedado con mis amigas de la Cruz del Llano... ...y de la Fuente para ver cómo decoran las cruces. Pues voy a ver si encuentro a alguien que me lleve... ...porque yo así no llego. ¡Ay, muy buena, chica! Perdonad por el retraso. Pero me ha costado llegar un poquito, es que no encontraba a nadie que me trajera. Y vengo medio a asfixiar. ¡Ay, bueno, con qué os pillo! ¿Qué estáis haciendo? Hay que hacer que yo os ayude. Las flores. Tú eres de la Hermandad del Llano, ¿no? Vamos. De la Hermandad del Llano. Y tú eres de aquí, del Monaster. Yo llevo... Ya sí soy del Monaster. Pero no me he criado de aquí. A los 18 años ya sí me vine a vivir aquí. Y desde entonces, pues aquí me he... Aquí está. Adoptado. Maricarne. Hola. Cuéntame un poquito en qué consiste esta fiesta de las cruces. Yo la fiesta de la cruz es la fiesta principal del Monaster. Esto se ha ido pasando de padres a hijos, ¿no? Sí. O mejor, de madres a hijas. Porque es una fiesta especialmente de mujeres. ¿Y eso por qué? Quizás porque sea el mes de las flores, el mes de mayo, el mes de la fertilidad. Primero tenemos la tarde de las flores. Sí. Que digamos, es la presentación oficial de la mayordoma. Ya para que ella ya sepa cuál es su papel dentro de la fiesta. Y luego después ya por la noche, de madrugada, es la noche de los piques. Pero ¿cómo que os picáis? ¿Con quién te picas tú? Con la otra cruz. Porque aquí en el Monaster hay dos cruces. ¿Dos cruces? El llano y la fuente. Se llama la noche de los pinos. Y te iba a preguntar, ¿desde cuándo se hace esta fiesta? Te puedo decir que seguramente en más de 400 años tenga. Buah, pues ya tela marinera, ¿no? Bueno, pues me ha encantado compartir este ratito con vosotras. Espero que se me va el santo al cielo hablando, hablando, hablando. Y yo quiero conocer más curiosidades de la fiesta. Pues sí, además que son bastantes. Así que, chicas, os dejo aquí terminando las flores y me voy, ¿vale? Venga, tú la terminas. Bueno, pues nada, luego os veo. Venga. Venga, adiós, guapísima. Gracias, hasta luego. Hola, buena. Hola, muy buena. ¿Tú no serás Manoli? Yo soy Manoli. Entonces, esta es la famosa Cruz de la Fuente. Esta es la famosa Cruz de la Fuente. Mira qué bonita. Bonita que es, ¿verdad? ¿Y con qué os pillo? Pues mira que estamos, Lía, haciendo ya las flores ya de último, preparando y haciendo para estos días. Sin parar. Sin parar, con muchísimo trabajo. Yo os quiero ayudar, Manoli. Pues vamos para el Salón de la Hermandad. Venga, pues vámonos para allá, ¿no? Muy buenas, chicas. Hola. ¿Qué es? Es que veo que estáis liadas, ¿no? Aquí hacemos, guétalo. Manoli, a mí me han comentado que en esta fiesta hay dos hermandades que son protagonistas. Sí. Una es la vuestra, la Hermandad de la Fuente. La Hermandad de la Fuente y la otra es la Hermandad del Llano. Bueno, ¿y hay un poquillo de rivalidad entre las dos hermandades? Sí, sí, sí. Hay mucho pique. ¿Mucho pique? Sí, sí, porque si no hubiera ese pique y esa rivalidad, entonces no existían las cruces. Si aquí hubiera solo una cruz, ya se había terminado. Pero es un pique sano. Ah. ¿Sabes? No es un pique sano. Pero que cada una procura que su cruz sea la mejor. ¿Y en el monasterio, ser de una hermandad o de otra, eso es por tradición familiar o cómo va? Por lo regular, sí. Sí, nací aquí a tres metros de la cruz, en La Peana, como se suele decir. Y entonces, pues yo soy de aquí, de la... De la Fuente. De la Fuente. Y mi madre y mi padre. Manoli, ¿y estas flores que vosotros hacéis para qué son? Estas flores son para el adorno de la cruz. Esto lleva a una planta que se llama chubarba, que es una de las plantas que más duran, porque como son unos cuantos de días, y entonces, pues se van clavando en ellas y queda la cruz preciosa. ¿Decorada? Decorada, sí, sí, sí. Y el color de las flores depende de la hermandad, Manoli. Sí, ese cada año lo cambiamos de color. Este año las vamos a hacer en blanca y en rosa. Bueno, pues venga, Manoli, vamos a hacer flores porque casi no llegamos. No, esto con la conversación, las manos paradas, esto no puede ser. Y tú ya verás cómo nos va a quedar la cruz de bonita. En la comarca almeriense de la Almanzora se encuentra Macaer. Desde hace siglos, la principal fuente de riqueza de Macaer es el mármol. La historia de este pueblo está cincelada a golpe de martillo por sus canteros. Hoy viajamos en el tiempo para vivir la fiesta de los canteros. ¡Buenos días! Durante siglos, los canteros de Macaer extrajeron el llamado oro blanco, el famoso mármol de Macaer. Era un trabajo durísimo, muy duro, pero gracias a él se ganaba la vida. Hasta que hace 100 años ocurrió algo y todo cambió. Voy a ver qué es lo que realmente pasó. Ayuda, canteros de caciques, soy un asqueroso. ¡Haya paz, haya paz, haya paz! Por favor, por favor, por favor, haya paz. Tranquilidad, por favor, un momento. A ver, contadme, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ocurre? ¿Tú te crees que es normal que los caciques no quieren robar las canteras? Y las canteras son del pueblo. Pero hombre, señor cacique, eso está muy feo, si esto es del pueblo. Eso es mentira. Las canteras nos las hemos ganado en una subasta justa. Vamos a ver, un momento, por favor. Vamos a ver, pero si yo venía a una fiesta y de repente me meto en medio de este conflicto sin comerlo ni beberlo. A ver, ¿dónde está la fiesta? La fiesta está aquí, pero bueno, esto es un poquillo de introducierte a trillo. ¿Y quiénes sois vosotros? Yo soy Javier Navarro, cantero en la representación. Y yo soy Domingo Gea, cacique en la representación. Vale. ¿Y en qué consiste la representación y la fiesta de las canteras? Bueno, pues se recrea un poco lo que pasó en aquellos tiempos, ¿no? Pues que las canteras se las quitaron los caciques al pueblo por medio de una subasta que dicen que es justa, pero bueno, ya creo que es regular. Y las privatizaron durante 20 años. A lo largo del tiempo, pues, dije, esto no puede ser así. Y se levantaron y al final, pues, consiguieron las canteras, que era su objetivo. ¿Cómo se repartía el aprovechamiento de las canteras, Domingo? Pues, antiguamente, se subastaban una vez al año. Entonces, el personaje que yo represento, que es el rematante, aportó una peseta más que el contrario. Y se quedó las canteras durante 20 años por una peseta. Oye, ¿tenéis familiares que se hayan dedicado a la cantera? Claro, si aquí el que no es un tío es un abuelo, si no es un primo... Vamos, que aquí estamos todos relacionados con el mármol. ¿Eso qué es? Es el sonido de una caracola que indica que va a haber pronto una voladura. Bueno, una voladura, él no lo sabe muy bien, lo sé yo que soy cantero. Pero, realmente, ese sonido indica que empieza el trabajo, que empieza o que termina. Vale, como la sirena en el colegio, ¿no? Exactamente. ¿Eso qué ha sido? Eso ha sido una voladura. ¿Una voladura, una explosión que ha habido? Sí, nosotros lo llamamos un barreno. Exactamente. Un barreno, ¿y eso ha sido en las canteras? Claro. ¿Y dónde están las canteras? Por allí está. Por allí está. ¿Por allí? Oye, pues me voy a ir a ver si conozco a un cantero de verdad, ¿vale? Y vosotros no pelearse, hombre, que la vida no está para tantas peleas, ¿vale? Muchas gracias, adiós. Natalia, si vas a visitar las canteras, mucho cuidado con las voladuras. Tengo en mi poder una de las señas de identidad de esta romería. Dentro de esta caja hay una de las señas de identidad del Cerro de Andévalo y de esta fiesta. Se trata de un sombrero de jamuguera. Dicen que simboliza la pureza y el pensamiento. Y es que en el traje de jamuguera todo tiene un significado. Pero la que mejor no lo puedo explicar es la dueña de este soporte. Muy buenas, ¿se puede por aquí? Hola. ¿Qué pasa? Qué lío más grande tenemos. Te traigo tu sombrero de jamuguera, Inés, que es el último detalle ya casi casi que te falta. Qué guapísima está. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es una jamuguera? Una jamuguera es un sueño. Anda, es cumplir un sueño. ¿Es un sueño que tú tenías? Sí, desde... ...que me emociono. ¿Te emocionas por qué? A ver, cuéntame. No sé, desde niña he querido ser jamuguera y por fin lo estoy cumpliendo. ¿Por fin te estás vistiendo por primera vez de jamuguera? Sí. Porque hoy es el día del lucimiento y vaya si te vas a lucir, ¿eh? ¿Alguien más de tu familia lo ha sido? No, de mi familia soy la primera que va de jamuguera. Entonces es un sueño de todo, que lo estamos compartiendo todos. Rosa, la madre de la jamuguera, de la primera jamuguera de la familia. Sí, sí. ¿Cómo se siente una madre así? Muy ilusionada. Con mucha emoción, muchos nervios y muy contenta que este año por fin le toco la lotería. Y aquí vemos a la madre y a la hija, ¿cuál de las dos más emocionada? Y cuando te eligieron como jamuguera para ti, ¿eso qué fue? ¿Cómo fue ese momento? Nunca pensé que pudiera llegar a ser jamuguera. Entonces, para mí era algo que como que veía que me gustaría serlo, pero que no veía la posibilidad de que pudiera llegar a ser. ¿Es cierto que desde pequeña o desde jovencita te van regalando cositas? Sí, desde niña te empiezan a regalar cosas por si en un futuro llegas a ser jamuguera. ¿Qué es lo primero que te regalaron a ti? La tela de este guardabajo. Pero cuéntame realmente, dentro de la mayordomía, ¿qué es una jamuguera? ¿Cuántas hay? Somos seis jamugueras. Tres jamugueras van por parte del mayordomo y tres jamugueras por parte de la mayordoma. Las jamugueras por parte del mayordomo llevan el sombrero con el lazo azul. Y las jamugueras, como es mi caso, que vamos por parte de la mayordoma, llevamos el sombrero con el lazo verde. Veo que tienes un montón de joyas. ¿Esto de dónde sale? Pues la mayoría de las joyas me las han prestado. Ajá. Todas son importantes porque todo el mundo que te las deja, te las deja con ilusión porque quiere que tú te las pongas. Para terminar de cumplir tu sueño, Inés, te quedaba, bueno, algún detallito, pero un elemento muy importante, que es este sombrero de jamugueras. Lo que me doy cuenta es de que es un sombrero altísimo. El sombrero lo que simboliza es la cercanía a lo divino. Por eso lleva plumas, porque los pájaros están más cercanos al cielo. Bueno, pues dejo que te termines de vestir, te veo un ratito en el lucimiento, que vayas muy raqueta y guapa y que disfrutes muchísimo de tus sueños. Venga, después nos vemos. Hasta luego, familia. Adiós. 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 Volvemos en cinco minutos. Ay, aquí huele que alimenta. Ay, uy, ¿qué es todo esto? A ver si estas señoras me pueden sacar de dudas. Muy buenas, señoras. Hola, buenas. Hola. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Mira que bien estamos, entre dulces. Eso veo que aquí hay para un regimiento. ¿Por qué se hace esto? ¿A dónde se va a llevar? Cuéntame. Pues mira, esto de Casa la Mayordoma lo hace para el pueblo y para todo el que quiera venir, para llevarla a San Benito. O sea, ¿todo esto es para la mayordomía? Todo, todo. Y mucho más, ¿eh? Esto no es nada. Toda, todo el pueblo colabora con todo esto. Traen aceite, miel, huevo, harina. En todo. Bueno, y tú cuéntame de verdad tú por qué lo haces, Gregoria. Porque me gusta, porque me sale, porque lo siento, porque es mi pueblo, porque es mi San Benito y porque me apetece hacerlo. Y, Gregoria, ¿tú has formado alguna vez parte de la mayordomía? Sí, unas cuantas. ¿Cómo qué? A ver. Como fui primero a Jamuguera. Y después, en el del 2008 al 2009, fuimos nosotros, fuimos yo, mayordomas. Gregoria, ¿qué recuerdos tiene de esas épocas de mayordomas? Una cosa muy bonita. No se olvida, te digo que no se olvida nunca. Esto jamás te se quita. Y tú puedes preguntarle que toda la que va a pasar no te lo va a decir lo mismo. Dichoso es el que pasamos por aquí, ¿eh? Porque cuántos se quedan que no lo pueden conseguir, porque aquí cada año es uno. Y entonces nos llega a, muchos se quedan que no pueden serlo. Gregoria, y dime una cosa, cuando tú fuiste mayordoma, el pueblo entero se volcó contigo también. Todo, 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 todo. Yo no le pagaré nunca al pueblo. Yo no tuve que comprar nada, nada. Nada de decir nada. Y ahora lo estás devolviendo de esta manera. Y por eso cuando son mayordomas, pues intento en pagar, digamos, las deudas que tengo con ellos pendientes. ¡Qué bonito! Claro que sí. Bueno, pues si todo esto es para la casa de la mayordomía, habrá que llevarlo. Os voy a echar una mano que tenéis aquí, dulces para aburrir. Y esto no es nada. Y esto no es nada. Esto no es nada. Esto es para tomar dos o tres cafeles. Por Dios, qué cantidad de dulce hay por aquí. Mira, Reyes, esta es Chani. Chani. Dulcera. La dulcera. Bueno, Chani, claro, dulcera y colocando dulce. ¿Y qué estamos colocando aquí? Aquí estamos colocando las tortas. Estos son tortas. Son como perrunillas. Iguales, sí. Se hacen más o menos con los mismos ingredientes. Bueno, ¿y qué más tenemos por aquí? Cuéntame. Ahí tenemos el piñonate, la rosa, los borrachos. Y esto es el dulce de la mayordoma, la cidra, que solamente la da la mayordoma. Ah, o sea que si yo ahora quiero probarlo... No, porque te la tiene que dar la mayordoma. Bueno, pues yo voy a coger un borrachito de estos de los que está colocando mi amiga Gregoria para comprobar que todo el mundo el día del lucimiento come los dulces buenos y ricos, ¿eh? Pues sí, señor, están muy buenos, Chani. Qué ricos están, Gregoria. Sí, que están buenos, sí. Qué buena mano hay aquí en el cerro, niños. Desde luego, en Andalucía no hay una buena fiesta sin un buen dulce. Cristina va a comprobar por qué Jerez es una de las cunas del flamenco. Mi madre me ha dicho siempre que soy muy manita, así que aquí me tenéis dando los últimos retoques a una de las casetas más flamencas de la feria, la paquera. Vamos a ver. Esto está precioso. A ver, ¿esta dónde va? Este va en un macetero. Aquí, en este macetero. Y lo voy a poner aquí. Cuérgalo. Aquí lo voy a poner. Ahí. Javier, ¿cómo lo estoy haciendo? Hombre, lo estoy haciendo perfecto. Vamos. O sea, quedando la caseta preciosa, preciosa, ¿eh? Hombre, ni que te dedicaras a esto, ¿no? No. Hombre, a montar casetas. Oye, yo sé que tú eres un gran amante del flamenco y además fan, fan de la paquera. Explícame eso. Sí, mira. Todo es porque mi familia siempre ha sido muy aficionada al flamenco, de toda la vida de Dios. Y entonces seguíamos a la paquera cada vez que actuaba aquí en Jerez, pues la seguíamos nosotros. La paquera ha sido una de las más importantes, por no decir la más importante, en Jerez, en flamenco y fuera de Jerez. Bueno, cuéntame, ¿y tu familia es flamenca y canta también y también le dan al palito o no? Bueno, mi padre, mi padre, sí cantaba en las reuniones familiares y entonces en fin de año. Tengo una hermana que también cantiñea un poquito, a nivel de nosotros. ¿Y tú? ¿Y tú no has heredado ese don? Yo ese don no. Yo lo mío en la cocina. No me digas la cocina. ¿Y de quién le has heredado tú eso? De mi madre, de mi abuela. ¿Sí? ¿Y tú tienes alguna recetilla por ahí especial? Sí, hombre, la carrilla. Qué bueno, eso lo tengo yo que probar. Sí, hombre, estás invitada. Hombre, menos más, menos más. Estás invitada. Javier, te está quedando la caseta espectacular y veo que aquí ya hay muchas manillas. Ya hay muchas. Vámonos para adentro, ¿no? A ver si te puedo ayudar en otra cosita. Venga, vamos a poner otra parte de la caseta. Venga, vamos. Venga, vamos. Le doy a esta y la colocamos. Venga, vamos. Le voy a poner yo. Esta esquina ha quedado flamenca, flamenca, ¿eh? Bueno, la verdad que sí. Además, estas sillas de Nea son chulísimas. Sí, hombre. Veo que pone ahí zarabara. ¿Eso por qué, hijo? Eso porque este año le vamos a regalar una silla de hechas a zarabara, que ella viene mucho por aquí, y su madre también. Ah, qué bonito. Y le queremos dar un trocito de la paquera. Esta caseta es, pues, eso que sea de las casetas con más arte de las ferias, seguro. Ya estoy viendo yo que está a punta manera. Sí. Pero escúchame, que estamos dándole al pico y aquí tenemos que seguir decorando, Javier. Hombre, si no, no vamos a terminar. Pues venga, vamos. Vamos a poner aquí cositas. Venga, vámonos. ¡Qué flamenca os está quedando esa caseta! A mí esto de tocar la pandereta en plan serrana no me sale ni queriendo. Así que voy a buscar a una amiga a ver si me dan una clasecita. Bueno, bueno, bueno. Qué arte más grande tiene la gente de Almonaster, la real, ¿eh? ¿De qué hermandad sois vosotros? Nosotros somos de la Cruz de la Fuente y ellas son de la Cruz del Llano. Ah, que aquí estáis las dos hermandades diferentes, unidas. Bueno, Mercedes, yo quiero que me cuentes un poquito. Yo he escuchado por ahí que el fandango es el cante típico de aquí de Almonaster. Sí. Pero que hay cuántos tipos. Tenemos nueve tipos de fandangos. Bueno, pues yo venía a aprender a tocar la pandereta, Mercedes. Pero que también me han dicho que no es tan fácil, que cada hermandad tiene su toque. Su toque, sí. ¿Y vuestro toque cómo es? ¿Tú me lo enseñarías? Sí, claro. Venga, pues... Mira, lo primero es cogerla. La pandereta. Ah, ¿y la pandereta son iguales o son...? No, son distintas. Le das el toque y con el dedo... ¿Por el borde? Por el borde. Venga. Dale. Ay, 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 ay. Yo creo que esto me va a costar a mí más trabajo de lo que yo creía. A ver si la de la hermandad del llano me enseñáis vuestra técnica particular. Porque vosotros tenéis vuestra manera de tocarlo, ¿no? Tenemos nuestra manera, pero tendrías que tocarlo con nuestra pandereta. Ah, pues esta ya es para ti. Bueno, yo quería antes, Vanessa, preguntarte una curiosidad que tengo, porque yo he escuchado hablar de las coplillas, de las coplas de Romero. ¿Eso para qué sirve? Eso nos va anunciando lo que va pasando a lo largo del Romero en sí, que es uno de los actos que tenemos el día grande del pueblo. Ah, él, como que esa coplilla da el inicio de lo que va a pasar a continuación. Correcto. Y entonces, Vanessa, yo también he escuchado hablar de los fandangos de pique. ¿Eso qué es? Durante el año vamos, tanto una hermandad como la otra, cogiendo anécdotas o cosas que van pasando en la otra cruz. Sobre todo vamos teniendo detalles con los mayordomos y se les sacan coplillas. Normalmente no son insultos, son graciosas y no se saben hasta el día antes. Bueno, Vanessa, pues yo quiero aprender el toque. ¿Alguna me deja una pandereta para ver si yo...? ¡Ay, gracias! Y ahora el toque del Romero, para que sea distinto al otro, son dos. ¿Vale? Dos. Una y... Bueno, Vanessa, ¿tú cómo crees que lo hago? Hombre, nadie nace sabiendo, pero bueno. Eso es lo mejor que me puedes decir, ¿no? Bueno, yo estoy poniendo todo mi empeño en ser una serrana en condiciones el día de la fiesta. Pero es que me falta una cosa, que me cantéis algún fandango de la cruz, a ver si se me queda alguna letrilla y ya voy cantando, tocando la pandereta y todo con vosotras. Venga, ¿me cantáis algo? Claro, claro. Venga, pues que empiece la hermandad de la fuente, a ver cómo se canta esos fandangos de la cruz. Bueno, pues ahora me queda escuchar el fandango de la cruz del Llano, ¿no? Primero devolverte tu pandereta, que si no lo puedes tocar. Pues adelante, que lo escuches. Dos formas diferentes de tocar, pero una misma emoción. Creo que Natalia va a tener que picar piedra para conocer el origen de esta fiesta. Muy buenas, buenas. Natalia, ¿qué? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Fijaos que yo estaba buscando un cantero y me encuentro aquí a cuatro. ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿qué estabais haciendo aquí? ¿Qué estabais haciendo? Contadme. A punterear se llamaba. Esto se llamaba a punterear. El trabajo que hemos estado haciendo, dejándolo todo más liso completamente, para que vayan más uniformes. Nuestros padres, que yo con mi padre me enseñé el oficio, me decían, tú tienes que dejarlo hecho un azucarillo. He hecho un azucarillo. Bueno, ¿habéis sido canteros toda la vida, Emilio? Toda la vida. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo empezaste tú, Emilio? Desde los doce años. Es lo que vivíamos en aquella época. Nosotros de críos con seis o siete años nos íbamos ya a las canteras. Algunas veces nos acabábamos de la escuela y nos íbamos con el arriero que llevaba a los cestos. Y cuando llegaba, mi padre me echaba la regañifa. Hablas de tu padre con mucho cariño, Emilio. Es que he vivido con él y ha sido el que me ha enseñado el oficio. Y entonces, pues es un orgullo para uno. Era un trabajo duro, fuerte, pero a la misma vez una satisfacción por ser cantero. Sí. Que es que lo llevamos por la sangre. Oye, ¿y cómo se transportaba el mármol antiguamente? Pues ahora te lo puede decir Andrés. Andrés. Andrés seguro. Era carretero. Vale. ¿Y dónde encuentro yo, Andrés? Andrés. Andrés. Vaya. Yo voy a buscarlo, yo voy a buscarlo, no os preocupéis. Por ahí está, por ahí está. Vale, pues voy yo. Oye, me ha encantado conoceros, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias por todo. Gracias. Adiós. Ay, no le dais muy duro, ¿eh? Que hace mucho calor. Andrés, ¿no va a importar yo? Hola, muy buena. Buenos días. Muy buena. A ver, yo estoy buscando a Andrés, el arriero o, mejor dicho. No, el carretero. Carretero. Andrés, el carretero. ¿Quién es? Sí, yo. ¿Tú cuándo empezaste a hacer carretero, Andrés? Yo carretero, carretero, empecé que no tenía los 16 años. Te has dejado media vida. Sí. Yendo para arriba y para abajo por las canteras. Pues sí. Y había que ir con frío, en el invierno con agua y nos quedábamos hasta descalzos y tirábamos la palgata y a seguir descalzos con los güeyes. Natalia, ¿tú quieres ver cómo se carga el carro? A mí me encantaría. A mí me encantaría verlo. Vámonos. Vámonos que lo vas a ver. Vámonos. Vámonos que lo vas a ver. Los cerreños ya se han echado a la calle para presenciar el momento más esperado del Día del Lucimiento, el primer paseo de la comitiva por las calles del pueblo. Pero antes, vamos a conocer a los mayordomos. ¿Es aquí la familia de los mayordomos? Buenas tardes, Reyes. ¿Qué pasa? Qué guapísimos están mayordomos y mayordomas. Vení, ¿cuántos años esperando a que por fin fuerais mayordomos? Pues mira, cinco años. A los cinco años no vieron la sorpresa de nuestra vida. Pero nosotros demás también la ilusión de su vida. Para ti era la ilusión de tu vida, José María. Aparte, mía era de mis padres también. Cumplí doble ilusión. ¿Por qué era la ilusión de tu padre también? Mi madre ha estado muchos años en San Benito, mi padre era muy sanbenitero, pero por discusión de la vida no la le ganaron a coger. Y yo este año, pues, en mis hombros llevo la ilusión suya y le dije a las dos. ¿Qué pensaría tu padre si te diera? Uy, madre mía. No hay palabra para describirlo. Beni, tú además no eres de aquí. No, soy del Perrunal. Nos casamos, me vine aquí al Cerra a vivir y él de siempre decía que se tenía que poner la vanga de su santo patrón, ¿no? Entonces, poquito a poco, me ha ido inculcando su fe, su entusiasmo, su alegría. Y digo, ¿por qué no compartís este señor tan bonito? Las bandas de tu patrón, ¿qué tienen de especial, José María? Las bandas son muy, muy antiguas. ¿Son estas bandas que vemos aquí? Esas son, esas bandas. Estas dos. Es un privilegio de poder durante un año tenerlas en casa. Hay mucha responsabilidad tenerlas. Que disfrutéis mucho. Después nos vemos. Venga, hasta luego, familia. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Gregoria. Hola. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y tú? Este es el día del lucimiento. Del lucimiento, el jueves de falta. ¿De falta por qué? Porque se sale y si no hay alguna cosa bien puesta hay que ponerla en su sitio. O sea que el día de falta porque la gente va mirando si... Y ya va ahora para que la vea el pueblo. Y va, tú la paras y tú la puedes mirar por si no va algo en su sitio. En este pueblo veo que no perdéis ni el más mínimo detalle. No, detalle. Gregoría, pues vamos a vivir ahora uno de los momentos probablemente más emotivos, ¿verdad? Salen al pueblo la primera vez ahora con la ropa rica. Yo le digo la ropa rica, la que vivan hoy. Uno de los momentos más bonitos y bueno, y de los más especiales para José María porque enseguida le van a poner la banda de mayordomo. Qué bonito. Es un privilegio, es un privilegio. Así que Bueno y la ropa rica. Venick y la ropa rica. Todas las bar nesse boundaries como el ambiente... José, ¿tú qué eres así vestido? ¿De qué vas? Pues de lanzador de San Benito. De lanzador. Había conocido mayordomo, mayordoma, jamuguera y me faltaba esta figura que también es igual de importante. Claro que sí. Junto con mis compañeros los siete son importantes. Cortejamos a las jamugueras. Siete lanzadores. ¿Y esta lanza para qué es? Pues como lo dices, es una lanza para bailar. ¿Es la primera vez que eres lanzador? Es la segunda vez. ¿La segunda? Sí. Tengo el privilegio de ir la segunda vez. Para mí por lo menos que lo llevo muy a gala. ¿Este traje es tuyo? ¿Te lo han prestado? ¿Es heredado? Cuéntame. Me han regalado chaqueta, pantalón, chalequillo. ¿Y por qué te regalan tantas cosas? Yo creo que por agradecimiento. ¿Agradecimiento a qué? Porque he colaborado también con sus mayordomías de gente anteriormente. Sí. He estado en hermandades, he ayudado y la gente me ha querido reconocer ese trabajo de alguna forma. Oye, una cosa, ¿eso de que tú haces sombreros es verdad? Sí que sí. ¿Cuáles? Los sombreros de las siete jamugueras los he hecho yo con un compañero. No me digas. Sí. Pues son una obra de arte. Así es. Oye, te dejo que sigas disfrutando, que no quiero romper la marcha, que te luzcas y que no te saques mucha falta. Muy bien, muchas gracias. Venga, hasta luego lanzadores. Hasta luego. Hasta luego. Yo a esta fiesta no le veo ni una sola falta. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. porque es que estoy haciendo tiempo aprovechando que venga mi amigo Juan Peña que me va a enseñar el alumbrado de la Feria de Jerez Cristina ¿Qué estás haciendo? Hijo, pues haciendo tiempo, tú sabes al compás que es como se hacen las cosas aquí en Jerez Yo te voy a llevar a un sitio espectacular para que veamos el alumbrado que te va a quedar impresionada Vámonos, vámonos Madre mía Juan, qué maravilla estoy con la boca abierta vaya el alumbrado de la Feria de Jerez Es espectacular Ya te voy a llevar a una caseta que es muy famoso no solo aquí en la Feria de Jerez sino en el mundo entero por sus conocidos vinos el veneciador más antiguo de toda la Feria de Jerez está ahí en esa caseta Ay, pues yo soy el hombre y lo quiero conocer yo eso lo tengo que conocer Vámonos Vámonos Oye Juan, estoy viendo que aquí las calles tienen nombre de artistas, ¿no? de cantantes Imagínate, Jerez si es conocido en el mundo entero por algo es por el flamenco y esta calle es una de las principales que es la calle del artista más universal que creo que no solamente a dos Jerez sino España entera que es Lola Flores Porque tú eres de Jerez Jerez Tú eres jerezano Yo soy de Jerez Pero tú no vives en Jerez, ¿no? Que va, me encantaría Tengo aquí mi casa pero llevo 15 años viviendo en Madrid pero bueno y vengo siempre sobre todo en Navidad Semana Santa y Feria no suelo faltar nunca porque Jerez es la cuna es la cuna de donde yo he mamado el arte donde he visto a los niños de pequeñitos están todos jugando al fútbol en cualquier otra ciudad los niños juegan a la pelota no sé qué en Jerez se canta y se baila por bulería Bueno y después hay vecinos emblemáticos como tú que ha llevado vamos la tierra de Jerez por los cuatro vientos cantando con el arte que tú cantas porque tú ¿cómo empezaste a cantar? Juan, ¿cómo te sale a ti eso? Yo llevo cantando desde pequeñito yo recuerdo mis padres no me dejaban cantar querían que terminase la carrera entonces yo cantaba escondida lo que pasa que mis primeras actuaciones mi primera actuación precisamente fue para una señora de Sevilla Fátima Novera y a raíz de ahí empecé a cantar a todo lo que fue la alta sociedad andaluza y ahí fue cuando empezamos ya con las famosas fiestas de Hollywood que de alguna forma me han dado Tú me lo tienes que contar o sea tú eres el cantante de las grandes grandes figuras de Hollywood ¿eso cómo lo vives tú? ¿eso cómo qué te hace a ti sentir? Tiene la suerte de haber cantado muchas grandes estrellas de Hollywood de cantar de cantar frente a Leonardo DiCaprio a DC Washington a danzarle a Lenny Kravitz es algo mágico y cuéntame ahora que estamos en confianza estamos aquí en la Feria de Jerez algún cotille alguna cosa divertida alguna algo que te haya pasado con uno de estos artistas que tú digas mira es que esto nada más que me puede pasar a mí una vez la vida recuerdo a Leonardo DiCaprio que yo empecé a cantar una sevillana y salió sacó a su madre mentira a su madre no a su abuela a bailar una sevillana y fue algo mágico imagínate ver a Leonardo DiCaprio bailando con su abuela qué bonito Juan bueno pues yo quiero seguir disfrutando de tu magia que tienes mucha y de la magia de la Feria de Jerez vamos a seguir vamos a la casuta ¿no? venga mira Cristina él es Paco él es el famoso Paco ¿cómo estamos? mucho gusto encantada Paco ¿cuántos años Veneciano llevas? llevas aproximadamente 35 años tomas viajando por el mundo entero llevando Jerez por bandera ¿y cómo empezaste tú en este arte? bueno ¿cómo aprendiste? bueno yo empecé muy jovencito en la bodega y yo empecé bueno limpiando tapones pasé a cargar camiones después al embotellado del embotellado pasé a bodega hasta que le llegó el día que me dijeron oye afuera a Veneciano Paco enséñame anda a Veneciano que yo vengo a empaparme de las tradiciones nunca mejor dicho tú me das que yo lo intente Paco venga vámonos maravilloso hombre maravilloso han trabado algo algo han trabado bueno con este arte que no se puede aguantar yo creo que ya lo que pegas escucha un poquito a este maestro del flamenco yo no te puedo comprender yo no te puedo comprender corazón loco y no te puedo comprender ellas tampoco yo no me puedo explicar cómo las puedes amar tan tranquilamente que yo no puedo comprender cómo se pueden creer dos mujeres a la vez y no es tan loco ¡Augelé! esto es Jerez este es el arte de Jerez Juanar que te quiero llevar a una caseta a escuchar el cante flamenco vamos pa' allá o qué yo ya estoy que lo doy todo Paco muchas gracias por la masterclass hombre por favor hasta luego hasta luego ahora Gracia va a conocer el traje típico de esta fiesta vestirse de serrana en Almolasterla Real no es cualquier cosa y justo ahora he quedado con unas amigas que están tejiendo las famosas medias de cuchilla que se ponen las serranas en la cruz muy buenas chicas hola buenas tardes que estáis liadas con las medias de cuchilla ¿no? las medias de cuchilla bueno María de Gracia tocalla mía cuéntame curiosidades de las medias de cuchilla lo primero que quiero saber por qué se llaman medias de cuchilla dicen que esto parece una cuchilla pero una cuchilla no sabemos de qué ah el dibujo ¿qué hace? el dibujo las medias de cuchilla se estaban perdiendo se estaban perdidas y entonces claro como somos cruceras y nos preocupamos por las cosas de nuestro pueblo pues mi tía dice pues tenemos que procurar niñas a ver cómo podemos aprender las medias de cuchilla bueno y me han chivado por ahí que tú además de las medias de cuchilla haces el traje de mayordoma de la hermandad del llano sí, sí, sí tengo ese orgullo hacerlo ¿por qué no me cuentas algún secretillo algún detalle del traje de la mayordoma de este año? el traje de la mayordoma no se le puede contar a nadie a nadie, a nadie ni lo puede ver nadie además que yo sé que tú sabes lo que se siente siendo mayordoma eso es inexplicable ¿tú fuiste mayordoma con qué edad? fui mayordoma con 24 años ¿y qué se siente María de Gracia? eso es una cosa impresionante a mí se me pone el pelo de puta bueno pues venga continúa como vamos a hacer continúa enseñándome porque aquí damos a la sin hueso y aquí no vamos a hacer ni una media de cuchilla ni nada vamos qué sorpresón si tenemos a dos mayordomas aquí delante de nuestros ojos qué maravilla muy buenas chicas qué muchachas más guapas las mayordomas de las dos cruces del monasterio la mayordoma del llano y la mayordoma y la mayordoma de la calle de la fuente pero María Isabel estas no serán las mayordomas de este año ¿no? no, no son las del año anterior porque tenemos todo en secreto hasta que salgan a la calle ese día la de la fuente por la mañana y la del llano por la tarde la del llano como estáis viendo tiene una moña con un lazo hecha y ella tiene Pamela la de la calle de la fuente venga qué más cosas más cosas el escote el cuello ellas llevan en el cuello encaje la del llano y la de la calle de la fuente es de pico luego están los monillos el color del llano es negro y el de la calle de la fuente en este caso es un poco más claro luego llevan su delantal que también son obras de arte bueno chicas ni que deciros que vais guapísimas pero María Isabel vamos a seguir tejiendo porque si yo así no avanzo y tengo que aprender gracias no se puede negar el cariño que le pones a todo lo que haces Natalia sigue en Macael el pueblo del mármol me han dicho que uno de los grandes protagonistas de la fiesta es Juan el cantero más veterano y es que tiene 97 años quien los pillara ¿verdad? Miriam hola que sitio más bonito en el que me has citado mi pueblo tu pueblo porque tú ¿de dónde eres? Miriam yo soy del Ecuador Ecuador pero adoptada pero ya estoy radicada aquí 19 años en Macael la provincia de Almería media vida oye cuéntame yo sé que tú eres una de las personas que mejor conoce a Juan pues sí a Juan el cantero más veterano del pueblo sí es un abuelito muy bueno que tiene un corazón muy lindo te emociona es una persona muy maravillosa tú eres su cuidadora la persona que lo cuida ¿cuánto hace que estás tú con Juan? 10 años 10 años ¿es como tu familia? sí ¿cómo le llamas a él? por el abuelo Juan es mi abuelo para todo pues a mí me gustaría mucho poder conocerlo Miriam por supuesto que sí ¿dónde está? ¿dónde se encuentra? en su casa en su casa en este momento en su casa ¿por dónde? ¿para allá? sí, aquí es ya estamos aquí bueno Natalia te lo presento al abuelo Juan que aquí te lo tengo para que hable contigo a echarle un rato ¿vale? muy bien Natalia te dejo al abuelo Juan voy a hacerle un cafecito y una merienda ¿vale? gracias gracias me voy a sentar aquí contigo Juan muchas gracias encantado igualmente encantada de conocerte igualmente ¿cuándo te hiciste tu cantero? ¿a qué edad? a los 8 años empecé ya a llevar la comida a los canteros ¿y qué era lo más duro de ser cantero? la cantera todo es duro tú naciste en 1921 1921 o sea que tú viviste de verdad la disputa entre los caciques y los canteros sí ¿tú qué papel desempeñas? ¿haces algo dentro de la fiesta? hoy soy el macalero mayor de Macael sí eso es un orgullo sí soy el el macalero mayor y me emociono mucho yo de esto sí te emociona claro porque fueron mis principios lo he vivido y y por eso participo y agradecido ¿tus hijos son canteros? no mi hijo ya al nacer en Barcelona ya cada uno ha cogido su ritmo los echarás mucho de menos a tus hijos ¿no? hombre pues muchísimo claro pero como la vida es así hay que cogerla Miriam te quiere enseñar una cosa que espero que te guste mucho ¿vale? muchísimas gracias gracias a ti Miriam vente pues yo le voy a enseñarle algo muy maravilloso y muy bonito que le va a gustar mucho a ver hola papa sentimos mucho no estar aquí contigo compartiendo estos días de fiesta que celebráis en Macael canteros y caciques siendo tú un gran protagonista el cantero más mayor y para nosotros el padre más grande un abrazo papa hasta pronto como el que siembra esto es es lo que recoges y es muy muy agradecido porque son unos hijos han sido muy buenos para mí otra hija más otra hija más otra hija más desde luego Juan es memoria viva de la historia de Macael el paso de la comitiva anuncia el día grande de la fiesta hoy arranca la romería de San Benito con la tradicional recogida de la comitiva que va a caballo y en mula con sillas de jamuga de ahí el nombre de jamuguera y por ahí estoy viendo una mula con jamuga o sea que aquí tiene que vivir alguien de la comitiva Chani muy buena qué sorpresa es esta hola qué pasa tú dulcera bueno dulcera maestra dulcera y además también formas parte de la comitiva no mi niña te va a decirle anda ella es tu nieta y cómo se llama Laura Laura vas guapísima de silletín y silletín que es cuéntame a ver pues silletín dice que es la dama de compañía de las jamugueras ah mira y cuántas silletín va dos y ella es una de ellas y tú estás nerviosa un poco un poquito y tú fuiste silletín en su día también no silletín no he sido a jamugueras ah bueno pero jamugueras es también otro sueño otro sueño y se hizo realidad se hizo realidad ya después de mayor pero al final se me hizo realidad bueno nunca es tarde nunca es tarde y ahora estamos esperando Chani a que llegue la comitiva sí cuéntame cómo es el proceso que vamos a ver pues mira ahora el piostre coge el estandarte de la iglesia y sale por el pueblo recogiendo a las jamugueras y va de una en una y las va recogiendo y hasta que no venga el piostre ya no se puede montar la joven bueno pero para eso quedamos un poquito estamos aquí esperando ya nerviosas ¿no? que nos quedan muchos kilómetros por delante de romería que no lo sabe viva nuestro botón San Benito viva viva la fe San Benitera viva viva la hermandad de San Benito viva viva la hermandad de San Benito viva la hermandad de San Benito ¡Viva! La comitiva ya está llegando hasta esta cruz de San Benito donde comienza el camino hacia la ermita, pero antes de partir tenemos que escuchar unas sevillanas con una letra muy especial. La cuarta para el recuerdo por los que no te verás, por los que no te verás, la cuarta para el recuerdo por los que no te verás. La cuarta para el recuerdo por los que no te verás, por los que no te verás. Llegar aquí San Benito con tu pueblo y tu hermandad, en el hombro de los cerreños por el cerro pasear. Y qué bonitos regalos llevamos pa' la hermandad, llevamos pa' la hermandad, seguir haciendo el camino hasta llegar a su altar. ¡Viva San Benito! ¡Viva! ¡Viva! Ahora ya sí que sí, arranca el camino hasta la ermita, por delante nos quedan 20 kilómetros. ¡Viva! 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 El camino a San Benito se hace al son de gaita y tamboril. Domingo, muy buena. ¿Qué sería de una romería sin un tamborilero? Pues yo creo que sería una romería muy triste. ¿Verdad? La verdad, porque todo lo que se mueve en toda una romería, bailes, cantos y demás, va amenizado por un tamborilero normalmente. Por un tamborilero que lleva el tambor, eso sí, pero lo de la gaita... La gaita, pues bueno, nosotros le llamamos gaita. En otro lado se llama flauta rociera, nosotros le llamamos gaita, gaita rociera... Es costumbre. ¿Desde qué edad llevas tocando el tambor? Pues yo empecé a tocar aquí en el cerro con siete años. ¿Y a ti quién te enseñó? Pues yo aprendí de mi abuelo particularmente y mi abuelo compartió la romería con su hermano, que era su padre, y desde pequeñito me metían en medio de los dos y ahí iba yo aprendiendo. ¿Y cómo podía? Haciendo lo que se podía. Mi infancia, lo recuerdo más bonito, es el haber podido compartir este arte, esta tradición con mi abuelo y con mi tío. Yo era muy travieso cuando pequeño y mi abuelo me reñía mucho, no era capaz de estarme quieto, me distraía con cualquier cosa... Y todo eso me ha enseñado a ser tamborileros y personas. Ya que me estás hablando tantas cosas tan bonitas de tu abuelo y también de su padre, ¿podríais tocarle algo que os inspire, que os recuerde a él y que nosotros lo podamos escuchar? Pues sí, vamos a tocar un tema del coro de la hermandad que se llama Volveré y ojalá pudieran ellos volver y tocar con él y conmigo. Bueno, pues vamos a dedicarle algo, ¿verdad? A ellos. Por supuesto. No, pues vamos a dedicarle algo. En Jerez ya va siendo hora de probar su maravillosa gastronomía. Oye, Juan, a mí me está entrando hambre, ¿a ti no? Estoy hambriento, hambriento es hambriento ya, ¿eh? Pues escúchame, yo tengo un amigo de aquí que me ha invitado a probar uno de los platos jerezanos de esos que quitan el sentido. Vamos para allá, ¿no? Vamos para allá y nos sentamos en una mesita. Del tirón, del tirón. A ver, qué ambientazo tiene tu caseta, ¿no? Sí, qué calor. Escúchame. Yo soy hambriento, ¿eh? Pues no, algo de comer ya y vámonos para la cocina. Juan, yo estaba en valladito. Venga, pues vamos a probar lo que te prometí, ¿no? Venga, vamos a verlo, vamos a probarlo. Juan, pues me quedo yo aquí esperando. Mira lo que te tengo preparado aquí. Madre mía, cómo va oliendo esto ya, ¿no? Mira que esto es frito, ¿vale? Para hacer la carrilla. Qué rico. Vale, y ahora le vamos a ir poniendo la carne. Estupendo. Mira, yo quiero ver, porque yo sé que tú estás aquí trabajando mucho, pero yo he visto a mucha gente aquí también. En la caseta todo lo que da. ¿Esos son familias, amigos? Esos son familias, amigos. En la semana que estamos montando, los días previos, pues viene toda la familia hecho una mano. Mis hijas, mi mujer, mis hermanas. Claro, y porque ¿cuántas horas más o menos podéis echar la cocina antes de que empiece la feria? Unas 20 horas, por ahí. Claro, ¿y en la feria? Y en la feria de 16, 17 horas diaria. ¿Diaria? Diaria, eso es diario. Necesitas muchas manitas. Necesitamos manos. Por cierto, que mano, la tuya es la cocina, que tú ya me has dicho que ha sido tu madre y tu abuela las que a ti te enseñaron a cocinar. Exactamente, yo lo heredé de ella. ¿Qué recetas sigues tú de las que te han enseñado al pie de la letra? Lo que tú no has cambiado nada. Lo que yo no he cambiado nada, la espoleano la he cambiado, la versa tampoco la he cambiado y la carrilla. Y la carrilla. Y la hacemos de toda la vida igual, en casa. Tú sabes que aparte de los ingredientes, el amor es importante, lo que se le eche. Hombre. Y yo quiero que tú me seas sincero, ¿qué está más rica, tu carrilla o la de tu madre? A mí me gusta, yo la hago muy bien, pero me gusta más la de mi madre. La de tu madre, es que al final... Es que como lo de tu madre... Escúchame, pues me voy a preparar un platito, bien despachado, ¿vale? Para que yo me lo tome ahí con Juan, ¿vale? Perfecto. Pero tú seas generoso, ¿eh? No te preocupes, no te preocupes. Bueno, ¿qué tal? ¡Ole! ¡Madre mía, qué pinta tiene esto, Javier! Como prometí, ahí tenéis la carrilla, ¿vale? Vamos a probar, gracias, hijo. ¡Ole! ¡Ay, qué bueno! ¡Buenísima! ¡Bisito! Oye, tú me has dicho que en esta caseta, aparte de que se come de escándalo, aquí hay espectáculo flamenco, ¿no? Toda la feira de Jerez está llena de espectáculo flamenco, pero esta caseta, la paquera, trae lo mejor. Así que esta noche vamos a escuchar cantar a Malena Parrilla, de una de las sacas más importantes del flamenco de aquí de Jerez. ¡Qué harta, Jerez, qué harte! Pues vamos a disfrutarlo, ¿no? ¡Vaya! ¡Venga! Cristina, ya te has convertido en una auténtica flamenca jerezana. ¡Ay, qué susto, madre mía! Ha llegado la noche de los pinos en el Monasterla Real y la cosa se presenta modidita, porque hoy suenan los fandangos de pique entre las dos hermandades. Así que voy a verlo. ¡Venga! 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 Muy buenas, Mercedes. Bueno, qué ambientazo tiene el pueblo, ¿no? ¿Y a ti qué recuerdas detrás de esta noche, Mercedes? Buah, esta noche es una noche de emociones. Una noche de emociones. Me imagino que tú has vivido esto desde que eras un mico, ¿no? Mi primera noche de pino fue agarrada de la mano de mi madre. ¿De tu madre? Sí. ¿Y los fandangos de pique, qué es lo que cuentan? Pues cuentan anécdotas graciosas que han pasado durante varios años. ¿Y las letras de los fandangos de pique cambian todos los años? Cambian las que se les saca a los mayordomos, a los miembros de la directiva y personas destacadas de la otra hermandad. Las de ahora son en general. Ajá. A la hermandad en general. Pues venga, ¿vamos a escucharlo? Vamos. Venga. Soy el llano, soy el llano, y lo llevo mi ganada, porque en todas las reuniones, mi pasador es que gana, no tiene comparaciones. ¡Vamos a escucharlo! ¡Vamos a escucharlo! ¡Vamos a escucharlo! Ha llegado el gran día de las cruces del Monasterla Real, y ahora lo que toca es ir a recoger a la mayordoma de la hermandad de la Fuente, porque va a dar comienzo el Romero. ¡Eh, esperadme! Muy buenas, Natalia, mayordoma de la hermandad de la Fuente. ¿Cuántos años llevas tú soñando con convertirte en mayordoma de tu pueblo? Es que todas las niñas, cuando somos pequeñas, siempre queremos ser mayordoma. Pero yo tengo cierta curiosidad por saber cómo se solicita ser mayordoma. ¿Eso cómo se hace? Pues depende de la hermandad. Mi hermandad, la cruz de la Fuente, va por lista. Entonces te apuntas. Yo quiero ser mayordoma. Y va por lista, cuando te toques, te van avisando y así. Natalia, yo quiero saber, el día del Romero, ¿cuál es tu función? ¿La función de la mayordoma cuál es? Pues la mayordoma es la mayor representante de la cruz ese día. Es la que más representa, es la que se encarga de dar ofrendas a todas las cruces, ofrendas de Romero. Bueno, pues nada, Natalia, te dejo que sigas disfrutando de la fiesta y nada, y yo a verte. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. ¡Muchas gracias, Natalia! ¡Muchas gracias, Natalia! ¡Muchas gracias, Natalia! Muy buenas Rafael, mayordomo de la hermandad de la fuente. ¿Te hacía ilusión ser mayordomo en tu pueblo? Desde chiquinino. Bueno, me ha dicho un pajarito que este año era especial para ti. Sí. ¿Por qué? Cuéntame. Porque el año pasado, en febrero, el 28 de febrero, perdí a mi tía María, que era una de las que le gustaban un montón las cruces, y también por mi tía Antonio, que ya hace más tiempo, pero no me ha podido acompañar hoy. ¿Cómo crees que ellos se hubieran sentido? Hombre, seguro que desde donde estén me están viendo y están orgullosos de mí, seguro. Bueno, pues nada, te dejo que sigas disfrutando de la fiesta. Muchas gracias. Gracias a ti. De nada. La pobre es tu compañera, la pobre es tu compañera, la pobre es tu compañera, la pobre es tu compañero, 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 ¡Viva los compañeros, fuentes! ¡Viva los compañeros! 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 Cuánta emoción entre los vecinos del monasterio que acompañan a la hermandad de la fuente en su ofrenda de romero. En Macael, Natalia está a punto de hacer un viaje al pasado de casi un siglo. Hoy comienza la fiesta de los canteros y como esta fiesta es un viaje en el tiempo, voy a trasladarme al Macael de los años 20. Ahora sí que estoy preparada para vivir esta fiesta. ¡Que comience el desfile! Como lo primero es lo primero, antes de meterme de lleno en la fiesta, voy a ver qué puedo degustar, porque aquí huele que alimenta. ¡Uy, la autoridad! ¡Muy buenas, compañeras! ¡Hola, Natalia! ¡Hola, Natalia! ¡Qué buenas, qué guapas estáis todas! ¡Aquí estamos! ¡Qué buena pinta tiene el guiso, eh, las migas! Son las migas del cantero. Las migas del cantero, o sea que es una receta de la época, ¿no? De antiguamente. Antiguamente. Cuando se cargaba el cesto, cuando las mujeres hacían el cesto, hacíamos las migas para mandárselos. Que antiguamente las mujeres metían la comida aquí, lo mandaban con el arriero a la cantera. ¡Oh, qué bonito! Pues eso no me lo quiero yo perder. Y aquí va la comida. Vale, pues vamos a hacerlo entonces, que yo solo quiero vivir contigo. Cuando tú quieras. Bueno, Fina, adiós, compañera, adiós. Adiós, adiós, disfrutad, disfrutad. Fina, cuéntame. Dime. ¿Tú por qué sabes tanto de la vida de los canteros? Bueno, yo sé tanto porque yo soy nieta de cantero, hija de cantero y mujer de cantero. O sea que me han nacido los dientes en el cantero, aquí en el pueblo. Esto que hemos hecho nosotras del cesto, de meter las viandas dentro del cesto, eso se lo habrás hecho muchas veces a tu padre. Yo le he hecho a mi padre y a mi marido. Esto se iba por la mañana a las 10. Y entonces por la tarde, de las 5 por ahí, ya íbamos a recogerlo. Y entonces veníamos a la casa. Pensábamos, nena, a ver lo que ha dejado el cesto el papá. Entonces abríamos el cesto y todo lo que dejaba, pues nos lo comíamos, que nosotros jamás hemos pasado hambre. Pero nos gustaba esa cosilla de que el padre nos había dejado como un regalo. Luego me pasaron los años y me casé con un cantero. Había mucho peligro en las canteras. Pero una vez que lo llegaba y entraba, ya gracias a Dios ya está aquí. Fina, ¿qué más le hace falta al cesto? ¿Qué le falta? Un poquito de pa y un poquito de fruta. Pues venga, vámonos. Ya hay que echarlo. Claro, que no falte. Y tenemos una dieta, un menú equilibrado. Ya tenemos el cesto totalmente preparado. Sí, aquí está. ¿Esto a quién se lo vamos a llevar? ¿A quién vamos a alimentar? A un cantero. A un cantero. Que está allí en la representación. Ah, pues si no me lo quiero yo perder. Venga, vamos. Sí, venga, vamos a llevarse. Venga, vamos a llevarse. Hola, que traemos la comida. Matejina, que traemos la comida. Gracias, gracias. Hay que recorrer puertas. Adiós. Qué fiesta tan pintoresca. Veo jamugueras, lanzadores, caballistas, flamencas. Llega el momento de hacer una parada en el camino muy especial para las jamugueras. El regente Inés, nuestra moguera, nos va a explicar por qué. Inés, ¿por qué hemos parado aquí? Pues aquí paramos porque nos quitamos el sombrero, la toca, nos ponemos una pamela y nos ponemos un delantal para cubrirnos las joyas. ¿Y eso por qué? Es para protegerla del polvo y además para evitar que se pierda. ¿Tú no eres del cerro? No, yo soy de Montes de San Benito. ¿Y cómo se vive allí la romería? Porque es hacia donde vamos, ¿no? Sí. Es diferente el primer día porque allí realmente empieza la romería a partir de las ocho de la tarde que es cuando entra la mayordomía. Cuando llegáis todos vosotros. Exactamente. Entonces, para mí es el momento más especial que voy a vivir. Porque tú eres de allí y porque a lo mejor te acuerdas de cuando tú estabas en el otro lado. Exactamente. Yo siempre he sido una de las niñas que he dado un ramo de flores a las jamugueras. Pues este año voy a ser yo quien lo reciba. ¿Y estarán tus padres ahí? Sí. Estará mi familiar ya esperándome. ¿Y cómo van a estar ellos? Supongo que muy emocionados. Y muy contentos, ¿verdad? Bueno, pues te dejo que te tapen las ollas, que te quites el sombrero y que sigas disfrutando muchísimo de tu romería. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Estoy en la última parada antes de llegar al ermito de San Benito, en los montes. Pero me he adelantado un poquito porque quiero ver cómo Inés recibe las flores. Rosa y Juan Miguel, los padres de nuestra queridísima Inés Jamuguera. Jamuguera. Rosa, ¿usted se imaginaba que este día iba a llegar alguna vez? Nunca jamás. Mucha ilusión, lo más grande, pero nunca jamás pensé que él ya llegaría a ser jamugueras. Y Juan Miguel, tantos años aquí en los montes esperando a que llegue la comitiva, dándole flores. Sí, sí, sí. Incluso Inés, dándole flores y ahora... Pues ahora se la vamos a dar a ella. ¿Y cómo vamos a vivir ese momento? Qué ilusión. Yo cuando la vea entrar, me voy a morir. Pues este día que parecía que nunca iba a llegar, ha llegado, se está cumpliendo y vamos a recibir como se merece en los montes a nuestra querida Inés. Eso es. ¡Hasta la próxima! Cuánto cariño reciben las jamugueras por parte del pueblo. El Real de Jerez ya se ha llenado con el protagonista de la fiesta, el caballo. Oye, que aunque tú me dejaras tirada, Jeko, yo a ti te tengo mucho cariño. Mira lo que te he traído, corazón, mira. Es que me miras con unos ojitos que quién te va a negar nada a ti. Es que lo estoy mimando. A ver si se anime me lleva a dar un paseíto por la feria, que aquí el caballo es el protagonista. ¡Ay, come, hijo! Oye, Cristina, que me tengo que ir. ¿Cómo que te vas a ir? Que me he hecho yo amiga ahora de quererme. Bueno, no te preocupes, vente conmigo y nos damos una vueltecita por el Real. ¿Ah, sí? ¿En tu enganche? Hombre, claro. ¡Toma que toma! ¡Vámonos, venga! Santi, ¿cuántos caballos se pueden ver en la Feria de Jerez? Pues la verdad que nunca me he puesto a contarlo, pero si es verdad que cuando llegan las 5 o las 6 de la tarde, esto puede haber aquí sobre unos 300 coches de caballos aproximadamente. ¿De qué raza son los caballos que vienen aquí a esta feria? Aquí normalmente todos son de pura raza española. ¿Y solo son caballos jerezanos o vienen también caballos de fuera? No, no, ya estos vienen de todos lados. ¿Por qué es tan importante el paseo de caballo? Pues la Feria de Jerez que viene gente de toda España. Claro, porque es una feria que está, como dice su propio nombre, Feria del Caballo. Aquí el protagonista es él. Yo te veo, Santi, que tú vienes de punta en blanco. Claro, tú sabes que aquí, como no traigas el botoncito puesto, el seguridad que está en la puerta no te deja pasar. Pero no todos los cocheros van igual, ¿eso tiene que ver con el coche? Hombre, no, tiene que ver con el tipo de enganche que llevas. Si van a la inglesa, si van a la vaquera o hay incluso caballos que vienen a la húngara. Las cruces del monasterio salen en procesión. Las calles del Monaster La Real están repletas de gente para presenciar. La primera vez que las mayordomas de la hermandad de la Fuente y la del Llano desfilan juntas. Hombre, María de Gracia, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí te veo procesionando con tu hermandad del Llano. Con mi hermandad del Llano. Contenta, ¿no? Muy contenta. Bueno, cuéntame un poquillo, ¿qué cruces profesionan ahora? Por las dos de las dos hermandades, la de la calle La Fuente y del Llano y la cruz de la iglesia. Bueno, María de Gracia, he visto a Natalia, guapísima, mayordoma de la hermandad de La Fuente. ¿La que va a su lado quién es? Por la mayordoma nuestra del Llano de la tarde, que sale a la tarde. Ah, esa es Iri. Claro, Iri, Iri. Ah, pues nada, pues voy a conocerla y a saludarla ya a las dos también. Vale, madre. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Adiós, que te lo pase bien. Gracias, guapa. Bueno, menudo dos bellezones. Iri, encantada de verte por fin. Tú eres la mayordoma de la hermandad del Llano e hija de Mari Carmen, ¿no? Sí. Y bueno, ¿cómo estás viviendo este día? Pues con mucha ilusión, la verdad, porque desde pequeña yo tengo la ilusión de ser mayordoma y ha llegado mi momento, entonces, súper emocionada. Bueno, tengo una curiosidad, porque yo he visto en la profesión que habéis caminado juntas. ¿Qué pasa, que este es un momento en el que no hay rivalidad entre las dos hermandades? No, ahora mismo no. Ahora mismo tanto las mayordomas como los mayordomos tienen su unión, porque es nuestro momento y ya la rivalidad se terminó. Bueno, Iri, ¿y este es tu traje de mayordoma? Es igual, pero me faltan algunos detallitos, como por ejemplo el mantón de Manila, que me lo tengo que poner después, que es el secreto. O sea que no vamos a ver tu traje al completo hasta esta tarde, que llega tu gran momento del Romero del Llano. Sí. Y esta tarde, ¿quién te va a acompañar en ese momento tan especial? Pues me acompañan mis dos diputadas. Y esas diputadas, esas chicas que te acompañan, ¿qué función tienen? Pues llevan el Romero, que es como la ofrenda que se van haciendo en distintos sitios, en la otra cruz, aquí en la iglesia, al alcalde y luego en mi cruz. Y me lo van dando a medida que vamos llegando a ese sitio. Bueno, pues nada, chicas, yo deseo de verdad que disfrutéis de este momento y que yo lo vea. Muchas gracias. Y a ti te veré esta tarde en tu momento, claro que sí, seguro. Venga, muchas gracias. A ti. Natalia va a conocer por qué en Macael le llaman al mármol oro blanco. El mármol de Macael ha sido el material con el que se han construido algunos de los monumentos más bellos de toda la historia del arte. El Teatro Romano de Mérida o, por ejemplo, también el Patio de los Leones de la Alhambra. Hoy en día, este material, este oro blanco, sigue inspirando a artistas de todo el mundo. Francisco, qué alegría saludarte. Hola, Natalia. Mucho gusto, igualmente. Oye, qué maravilla lo que estás haciendo, ¿eh? Las manos, muy difíciles las manos, ¿verdad, Francisco? Hombre, yo creo que las manos es lo más difícil que hay junto a la cara y a los pies, la escultura. Te quiero presentar a mi hija, a mi hija Ani, que es la que... Ani, encantada, encantada, guapa. Que es la que está siguiendo los pasos de... Los pasos de su padre, ella ha heredado tu don innato. Pues sí. Qué bonito. Lo lleva, lo lleva dentro. Qué bonito lo que le has regalado a tu niña. ¿Tú tienes algún familiar o alguna relación con los canteros? Claro, por supuesto. Mi padre fue cantero, mi abuelo fue cantero. Y bueno, yo también fui de pequeño arriero, que le subí los cestos a los canteros para que comieran. ¿Cómo es que un hijo y un nieto de canteros se hace escultor? Bueno, pues te voy a decir el por qué. El por qué fue porque me quedé con las ganas de irme a estudiar, porque no pude, porque éramos familia numerosa. Entonces, lo único que tenemos aquí es el marmo y quise triunfar dentro de lo que era el marmo. Y creo que fue la manera más idónea de poder haber estudiado. Tiene que ser un orgullo que tu hija Ani siga tu legado, ¿no? Siga tus pasos. Me da una emoción grandísima el saber que mi hija quiere que yo le transmita todos mis conocimientos. Y entonces, para mí, es la mayor satisfacción que puede tener un padre, claro. Ha sido todo un placer charlar contigo. Igualmente, Natalia. Aquí te dejo con tu niña, con Ani, y yo me voy también a disfrutar y a ver qué más cosas hay dentro de la fiesta. Bueno, que os lo paséis muy bien. Muchas gracias, gracias. Adiós. Las escenas que representan el día a día de los canteros y su familia son el punto fuerte de la fiesta. Esta que vamos a ver ahora, seguro, seguro, que trae recuerdos a muchas de las que lo estáis viendo. Dina, qué bonito ha sido, ¿verdad? ¡Enhorabuena la bandera! ¡Enhorabuena! Muy bonito, muy bonito. Y nosotras aquí ayudando a las compañeras a tender la ropa. Claro, fíjate que esta escena sucedía hasta hace bien poquito, ¿eh? Esto no es de hace mucho. Sí, cuando yo era chica iba con mi madre y con mi hermana a lavar al río. ¿Con tu madre y con tu hermana? Sí. O sea que tú tienes recuerdos de aquella época de ir a lavar. Era un río y nosotros nos arrodillábamos en una piedra, en una losa de piedra. Y venga la va y venga la va. Costumbres de los años 20 que aún se conservan en algunas zonas de Andalucía. En el cerro de Andévalo voy a coger fuerzas para el camino que nos espera. Llegó el día grande de la romería. Nos esperan muchísimas emociones, pero antes que nada hay que cumplir una tradición sí o sí. Tomar el caldito de San Benito. Lo que no sé es dónde lo dan, pero estoy viendo por ahí a Gregoria. Seguro que ella me puede ayudar. Gregoria, muy buenos días. Hola, buenos días, Reye. Qué citazo los dulces, ¿no? Y el caldito también me han dicho a mí que es lo típico. Lo típico el caldo de San Benito. Juan, cuando pueda, por favor. Ay, ¿qué está Juan repartiendo? Juan lo está repartiendo. Por favor, Juan. Moquito, por favor. Ay, Gregoria, por favor, qué bueno está esto. ¿Cómo está el caldo? Esto es mano de santo y nunca mejor dicho. Pero aquí lo de cantar y bailar, un fandango de por aquí. Sí, está Inés Díaz por ahí, ¿no? ¿Inés Díaz? Tengo que buscar yo a Inés Díaz. ¿Y ella me canta un fandanguito? Bueno, lo que tú quieras. Muchas gracias, Gregoria. Vía por ella, adiós. Hasta luego. Muy buena. Esta tiene que ser Inés. Tú eres Inés, ¿verdad? A ver, es que yo vengo de estar con Gregoria y me han dicho, la que mejor te puede cantar aquí es Inés. ¿Eso es verdad o no? Hombre, me defiendo, intento defenderme, la verdad. Lo que yo quiero saber es tú, ¿qué cantas? Pues yo, sevillanita, fandango, rumba... Un poquito de todo, ¿no? Un poquito de todo. Y yo sé que a ti te enseñó a cantar tu tía. La verdad es que sí, de mi padre y mi padre y mi tía, los dos siempre estaban cantando. En fin, se fue, pero bueno, aquí está la casta. Aquí está la casta, él es tu padre. Sí, sí. Alonso. Y yo quiero saber si alguna vez tú pudiste cantar con ella, con tu tía. No, nunca, no pude, vamos. Era muy chica, muy pequeña, se fue desgraciadamente muy joven y la verdad es que no dio tiempo. Se le hizo un homenaje en el cerro, que era la primera vez que canté fandango. Ajá. Y la verdad, pues estaba muy nerviosa porque era muy pequeña también, pero bueno, salió. Me dio fuerza y salió. Entonces tú me dices que tus pilares en este mundo han sido tu tía y tu padre. Tenemos aquí a tu padre, ¿ustedes nos podríais cantar algo? Hombre, por supuesto. ¿El qué? Que yo me entere, a ver. Pues como está ahí en mi tierra, pues un fandango del cerro. Venga, pues vamos a escucharlo. Y todo su alrededor, mi barterro que es mi tierra, y todo su alrededor, nuestro patro San Benito, La Virgen de los Dolores, San Bartolome bendito. ¡Gracias, Manito! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! San Benito está a punto de salir en procesión, dará una vuelta a la ermita custodiado por todos los lanzadores que bailan al santo de una forma muy especial. José, muy buenas. Vestido de gala de nuevo y vosotros le vais a bailar. Sí, le vamos a lanzar. A lanzar, se llama. ¿Y qué le hacéis los lanzadores? Cuéntame cómo se va a ser bailar. Pues en el momento que comienza a salir el santo, nosotros siempre sin perderle la cara, vamos a lanzar de espalda. Y un momento que salga en el Real, pues vamos a pasar por debajo de Susanda. Ah, ¿por debajo se pasa? Por debajo de Susanda. ¡Qué bonito! Para adelante y para atrás. Y dime una cosa, ¿hay más o menos nervios que la primera vez? Pues más o menos lo mismo, porque son momentos especiales. Que yo creo que si se repitiera 40 veces, 40 veces que pasaría. Pues estoy deseando ver cómo le lanzáis a San Benito, que lo disfrutéis mucho. Muchas gracias, José. Luego nos vemos. ¡Hasta luego! San Benito va a salir a la calle. ¡Arranca la procesión! ¡Arranca la procesión! ¡Arranca la procesión! ¡Arranca la procesión! José, ¿Cómo ha ido eso? ¡Pues muy bien! emocionante bueno, ya se acabaron los lances o todavía seguimos lanzando no, ahora no te lo puedes perder ahora lanzamos aquí en el Real y bailamos los tradicionales bailes del poleo bueno, bailes ancestrales que esperemos que sigas disfrutando José y que no nos vamos a perder claro que sí, que lo disfrutes, gracias no se lo perdáis Lorenzo, presidente de la Hermandad de San Benito qué día tan grande qué bonita la procesión y ahora lo que estamos viendo qué es lo que es estamos viendo la representación de nuestros bailes tradicionales en el Real de San Benito para todos aquellos que nos visitan y qué bailes hemos visto somos lanzadores pero vemos también a Muguera bailar en primer lugar hemos visto la representación de la danza de las espadas ahora estamos bailando la folía que la folía puede ser mixta o solo de mujeres mixta hombre y mujer y finalmente veremos el baile del fandango hombre, que no puede faltar aquí, por supuesto la tierra no puede faltar eso es bueno, pues vamos a seguir disfrutando de ello sigamos disfrutando muchas gracias, Lorenzo nada hermosos bailes de los que presumen con orgullo los terreños vaya ambientazo hay en la Feria de Jerez ay Santi, por favor qué maravilla de paseíto por la feria contigo ¿para dónde vamos? yo tengo más ganas de cosas pues ahora vamos a ir a la peña de la buena gente ¿eso qué? eso es donde hay muy buen cante y sobre todo mucha bulería ay sí, por eso quiero ir yo tú que dices, Kermes ¿nos llevas a la caseta? yo creo que sí yo creo que está convencido pues vámonos los tres vámonos los tres vámonos los tres uy, y tú esta gente ¿quién será? escucha, qué gracioso, ¿no? hola, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? ¿tú eres de aquí de la caseta? sí, yo soy Nicolás el presidente de la peña de buena gente a mucho gusto igualmente mira, aquí estamos comentando que no sabemos esta gente quiénes son bueno, estos son todos los socios que tiene la peña flamenca buena gente como nuestra peña no está dedicada a ningún artista pues decidimos que el principal motivo que tuviera la caseta fueran nuestros socios estoy viendo que además hay muchísima gente joven en esta caseta ¿es casualidad? no, la verdad es que somos una peña que nos caracterizamos por el cambio generacional hay muchísima gente joven e intentamos también pues que los niños y la familia tengan un papel protagonista ¿no? en todo lo que es el flamenco y nuestra fiesta es como el caso de la feria ¿no? o sea, que el flamenco aquí es protagonista sí o sí totalmente y hoy vamos a escuchar flamenco en esta caseta, Nicolás uy sí, vamos a tener un cuadro flamenco muy, muy, muy interesante ¿quién viene? ¿quién viene? cuéntame bueno, viene Vicente Santiago a la guitarra que están ahí viene Israel Tudío viene Juan Lara Carmen la Cantarota y Lidia Hernández bueno, pues yo esto no me lo quiero perder, Nicolás yo no me lo perdería llévame a la primerísima fila ¿no? venga, vámonos venga, vamos que no perdemos ya el compagno vamos allá, ¿no? en el monasterio vamos a asistir a otro momento emocionante la entrega de la bandera de la Cruz del Llano que no perdemos ya el compagno de la Cruz del Llano en el monasterio vamos a asistir a otro momento en el monasterio vamos a asistir a otro momento porque ya viene cantada la pobre es compañera sobre tu compañera la pobre es tu compañera tu compañera con tu compañera y con tu compañera que no perdemos ya el ganado ¡Viva el monazón! ¡Viva el monazón! Y uno de los momentos más emocionantes es la visita a la cruz de la otra hermandad, la de la fuente. ¡Viva el monazón! 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 Pues mira, si te soy sincera, todavía ni lo sé. Pero vamos, un momento inolvidable. Estoy muy orgullosa de ella y ella lo sabe, ¿a qué sí? Sí. Y ha entregado el romero en la iglesia. Ese momento, ¿cómo lo vive una mayordoma? ¿Es especial ese momento? Cada sitio donde se entrega el romero es emocionante. Es muy bonito, me encanta. Y cuando una mayordoma piensa en el final de su mayordomía, ¿qué se siente? ¿Se te coge un pellizquito en el estómago? Grande, muy grande, muy grande. Se me saltan las lágrimas, vamos. Me da pena, sí. ¿Qué recuerdo te vas a llevar de este año? Todo, cada paso, cada sitio donde he estado, a mis serranas cantándome, todo. Bueno, pues a seguir disfrutando del momento. Y nada, por favor, daros un beso para despedir que yo vea ese beso entre madre e hija. Familia, disfrutadlo, me alegro mucho de haberlo vivido con vosotras. A seguir disfrutando. Yo estoy enamorada de las tradiciones del Monastro de la Real y de cómo sus vecinos la viven. Bueno, y del toque de pandereta, que ya me sale de categoría. Bueno, más o menos. Voy a seguir ensayando y disfrutando de la fiesta. Ahí me voy. Amén. ¿Qué se bailaba y cantaba? ¿Qué se bailaba y cantaba en el Macael de la época? Claro. Cuéntame, Francisco, ¿cuál es el baile que habéis hecho? El baile que se acaba de hacer, que hemos estado tocando y hemos estado ya bailando, son unas parrandas. ¿Unas parrandas? Es la variedad de seguidillas que se baila en el sureste de España, que se baila en Murcia, en Almería y en el norte de Granada. ¿Y qué relación tiene con la vida cotidiana de los canteros este baile? Pues este baile tiene una relación muy grande con la vida cotidiana porque resulta que esto, juntamente con otras piezas, era lo que normalmente se bailaba en la época que se está representando la recreación de los canteros. En 1919, aquí en Macael, la música que había es esta que estamos nosotros ejecutando. A mí me gustaría, si me lo permitís, aprender a bailar un poco la parranda, ya que estoy aquí. Bueno, pues ahí están las maestras. Venga. Ahí me voy con las maestras. Ahí están las maestras. Se ríe, se ríe. Ahí me voy con ellas, ¿no? Que te den ellas una lección, una clase. Y vosotros me tocáis. Un masterclass. Un masterclass. Claro. Venga. Venga. Pero el baile de la parranda no era el único baile que se bailaba en la época de los canteros y los caciques. Si acuerdan ustedes de él, qué felices seremos los dos y qué dulces los besos serán. Bueno, bueno, bueno. Qué alegría. La mítica Radio Topolino Orquesta. Qué contenta estoy de poder saludaros. Y nosotros. A los veteranos, Mariano, a la nueva hornada, Toni, vocalista, el cantante. Esta fiesta de Macael recuerda la década de los 20, de los 30, de los 40. Y vosotros tenéis canciones que homenajean ese tiempo, ¿no? Esos años. Por supuesto. Es que La Topolino lleva toda una generación haciendo música. Ha llegado hasta nuestros tiempos y mira la cantidad de éxitos y de canciones que ha metido en la banda sonora de nuestra vida. Absolutamente. ¿Sois conscientes, Mariano, de que habéis hecho bailar a generaciones enteras? Y a niños. ¿A niños? Y a los niños. ¿A de todos? A mayores. A mayores, pequeños, todos. Pero ¿quién no tiene en su retina, como tú decías, Toni, quién no tiene en su recuerdo metido dentro de su corazón? Canciones como Tengo una vaca lechera, como Que felices seremos los dos, Las casitas de papel, que soy súper fan, por favor. Hombre, claro, claro. Bueno, yo sé que venís aquí para animar, para poner el pueblo en pie, para que se lo pasen en grande. Así que nada, os dejo muchísimas gracias. Estoy encantada de poder saludaros. Eso es lo que esperamos. Sí, señor. Y todo el mundo a mover el esqueleto. Yo la primera. Yo la primera. Y cuidado con Rascayú, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que estáis como ayer. Muchas gracias. Adiós, gracias. 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 ¡Cuánta felicidad se respira en Macael! En el cerro de Andévalo cae la noche y los mayordomos están a punto de acabar su mandato. La romería llega a su momento más emotivo, la entrega de las bandas a San Benito. Un momento que voy a vivir con sus protagonistas, los mayordomos. Benito y José María, que se está acabando el día y que esto se acaba. Esto se acaba, sabíamos que tenía que llegar el día. La vamos a entregar con mucha pena porque ha sido un año de mucha alegría. Pero vamos, estamos satisfechos porque yo creo que hemos hecho, creo que sí que el pueblo tiene que estar contento con nosotros. Por lo menos hemos intentado hacer un buen trabajo. Me he quedado sorprendido porque todo el valor de esto, mi mayordomo ha sido impresionante. Mira lo que te dice Benita, ¿eh? Ha sido para él un apoyo y un pilar, ¿verdad? Yo sin él no soy nada y él sí mí tampoco. Hay alguien de quien te acuerdas ahora mismo, justo en este momento que las bandas ya se las vamos a devolver al santo. El cielo tiene que estar contento con nosotros. Siempre con tu padre en el pensamiento y sobre los hombros, ¿verdad? Sí, sí. Con las bandas de San Benito, él también. Además de verdad. Yo como te dije, el otro día le hemos llevado, tú y mi padre, yo los dos juntos, le hemos llevado. La sensación que yo tengo. Bueno, seguro que sí. Y que os quedéis siempre con ese buen recuerdo y ahora aprovechad este ratito que nos queda con las bandas de San Benito. Sí, 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 la verdad es que sí. Muchas gracias, José María, Benita. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Gracias a vosotros. Carmelo, esto va llegando a su fin y solamente hay una persona que puede despojar de las bandas al mayordomo y ese es el prioste que eres tú. Pues sí, es un momento muy duro para el mayordomo porque, claro, es un año muy intenso que se vive en su casa por convivencia, con su familia, por todo lo que es un pueblo apiñado. Y a ti también te va a dar pena. A mí me da mucha pena, ¿verdad? Sí. Pero vamos, yo me quedo con los positivos de todo esto, Reyes. Osamaría le ha dado mucho a la hermandad y yo pienso que la hermandad también le ha dado mucho a Osamaría. Ahora mismo vamos a asistir a un acto de retirada de bandas, digamos. ¿Tú me podrías explicar en qué consiste esa ceremonia? Osamaría, esa rodilla, en el alta, delante del alta, y el bicep yostre, Lorenzo, y yo, después vamos de sus bandas, él se mantiene de las rodillas y nos vamos a santo, se las ponemos a santo. Y después hay un acto muy emotivo que el mayordomo lanza con sus lanzadores. Ah, qué bonito. Le dan esa preferencia de lanzar y ya se acaba el acto así, ya espera mañana el nuevo mayordomo. Pues son muchos momentos muy bonitos y muy emotivos que tenemos que vivir ahora y no quiero que llegues tarde por mi culpa. Vamos para la hermita. Ahora hay que prepararlo todo para el recibimiento de los nuevos mayordomos, pero antes de que eso ocurra tenemos que asistir a un momento muy especial, el último baile de los ya ex mayordomos Benita y José María, donde se respira sin duda mucha emoción. Hoy hemos recorrido caminos que dejan huella. Hemos revivido tradiciones que perduran como rocas en el tiempo. Hemos cantado al son de dos pasiones que se convierten en una. Y hemos cabalgado al compás de la alegría. Pero sobre todo, hemos vuelto a comprobar que en Andalucía, detrás de cada fiesta, siempre hay una gran historia. Hasta la semana que viene. Andalucía Pero sobre todo, hemos llegado aей la aves. Hemos 2 divisores. Miiíííííííííííííííí Yoolííííííííííííc... Caúrvás ¡Gracias! ¡Gracias!